El rescate público a la banca popular Edivari, un banco del sur de Italia, abre el interrogante a una nueva violación de las normas comunitarias que restringen las ayudas estatales al sistema bancario. El gobierno italiano ha inyectado 900 millones de euros para rescatar a la entidad en riesgo de banca rota debido a créditos impagados. La razón la explica así el primer ministro. Queremos proteger a los ahorradores y no queremos hacer ninguna concesión a los banqueros, que son los responsables de esta situación crítica. Una semana antes, el alcalde Edivari había pedido la intervención urgente del gobierno para salvar los ahorros de 70.000 accionistas e impedir el colapso de la economía de la ciudad. Una razón insuficiente para Bruselas. Corresponde a la comisión interpretar las normas de forma estricta y decir, mire, no, este es un caso de ayuda estatal. Y si quiere lograr un objetivo general para fomentar un mercado competitivo, entonces debemos aplicar las normas tal y como están. Pero repito, esto no es solo contra Italia. Hace dos semanas lo vimos en Alemania, con Nord LB, y no fue el único en el país. Otro banco alemán también fue rescatado. La creación de normas comunes al sistema bancario dentro de la Unión Europea ha estado acechando a los 27 países desde 2008. El gran dilema ahora es respetar las normas del mercado y al mismo tiempo salvar los ahorros de los ciudadanos.